A estas alturas de la vida, no nos queda duda de que Stormi es la niña más consentida del mundo. Kylie Jenner y Travis Scott siempre la llenan de atenciones y regalos costosos que cualquiera desearía tener. Y esta vez, Travis fue quien se lució dándole un collar de diamantes a su pequeña. Por eso hoy te presentamos el collar de diamantes que Travis Scott le regaló a Stormi. Solo tiene un año pero ya es dueña de un collar de diamantes. Ese es el caso de Stormi Webster, quien a su corta edad ya está adoptando el estilo lujoso de su madre Kylie Jenner, al presumir uno de los accesorios más brillantes y lujoso que una bebé podría tener. Recientemente fue el primer cumpleaños de Stormi, por lo que sus papás le hicieron una gran fiesta de cumpleaños y recibió muchísimos regalos. Y definitivamente uno de los obsequios más impresionantes que Stormi recibió fue por parte de Travis Scott. A través de su cuenta de Instagram, Kylie Jenner compartió un video donde podemos ver a Stormi caminando y jugando por lo que parece ser la sala de la casa de la menor del clan. Kylie enfocó el gran collar de diamantes que colgaba del cuello de su hija y expresó, Mira lo que tu papi te dio, eres simplemente muy tierna. Kylie combinó la joya del cuello de Stormi con una camiseta negra así como sus pantalones y tenis. Pero los internautas no tardaron en reaccionar ante el costoso regalo de Travis Scott hacia Stormi, creando un mar de opiniones encontradas. Stormi también recibió otros impresionantes regalos como bolsas de diseñador, que también recibieron todo tipo de comentarios en redes sociales. Pero como ya lo dijimos, apenas tiene un año y ya es dueña de un collar de diamantes. Definitivamente esta nena siempre recibirá lo mejor por parte de sus padres Kylie y Travis. Pero ¿tú qué opinas del lujoso regalo de Travis a su hija Stormi? Espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.